Música Bienvenidos a un nuevo programa de Bodegas con la Bruja Viri. En esta emisora de Clic Radio TV, la radio que nos engancha. A ver, si os pregunto si habéis oído hablar de la familia bodeguera Ferrer o la familia Sala en el Alto Penedes, o si os pregunto si os suena Can Sala, que es una bodega con más de un siglo de historia en la región catalana de Mediona, pues seguramente por esos nombres no sepáis de quién vamos a hablar. Pero si os pregunto si conocéis la finca catalana, la Freyseneda, probablemente el nombre de Freyseneda seguramente os llevará a todos a una de las marcas más reconocidas nacional e internacionalmente en el mundo del vino y especialmente en el mundo del cava. Y sí, estamos hablando de Freysened, una emblemática bodega que fue fundada por el matrimonio que con su boda unió a dos familias de agricultores, la familia Ferrer y la familia Sala hace muchos, muchos años. Pero hoy no vamos a hablar de esta bodega y sí de esta familia bodeguera y concretamente vamos a conocer a uno de sus miembros que es José María Ferrer, que creo que pertenece, no sé si es la 18 o la 19 generación de esta familia bodeguera. Y con José María vamos a conocer su proyecto más personal, con una gran dosis, digamos que de romanticismo y de tradición que ha creado con las dos históricas bodegas familiares, la bodega Can Sala, que fundó la familia Sala a mediados del siglo XIX y finca La Freyseneda, que es del año 1616, fundada por la familia Ferrer. Hoy descubriremos la vuelta a esos orígenes de hace siglos de uno de los integrantes de la familia Ferrer a través de sus cabas de paraje calificado, que es la más alta categoría en un cava, y sus vinaos de finca, nacidos en finca La Freyseneda. Un proyecto basado principalmente en la elaboración tradicional, como se realizaba hace mucho, mucho tiempo, pero, como dice José María, contando con la sabiduría que se ha ido transmitiendo de generación en generación para reflejar esa pasión, ese cariño y ese arraigo que siente su elaborador a estas tierras del Alto Penedes. Os animo a quedaros con nosotros para descubrir juntos vins familia Ferrer o vinos familia Ferrer. ¡Comenzamos! Como os decía, hoy no vamos a hablar de bodega Freyseneda, pero para conocer la bodega vinos familia Ferrer necesitamos ahondar en sus orígenes. Por eso os voy a contar muy esquemáticamente su historia, que comienza con dos familias de agricultores en el Alto Penedes, la familia Sala y la familia Ferrer, y sus dos históricas bodegas, Can Sala y Finca La Freyseneda, dos familias que unirían sus apellidos por la boda de dos de sus miembros, Dolores Sala y Pedro Ferrer. Un matrimonio que después de vicisitudes y un gran afán de superación, deciden elaborar su propio vino y plantar viñedo. Y años más tarde, y debido a la Primera Guerra Mundial, en Francia se paraliza lo que es la elaboración del champán, y comienza a haber una gran demanda de vino espugoso, por lo que Dolores y Pedro, o Pedro y Dolores, deciden dedicarse especialmente a la elaboración de cabas, y así nació en el año 1914 la bodega Freyseneda. Más tarde, José Ferrer, el padre de nuestro invitado, que está claro que tenía una gran visión de marketing, y vean estos anuncios tan relevantes, y que seguro que recordamos todos, y que convirtieron a esta marca en una de las más importantes del mundo. Y actualmente, su hijo José María Ferrer ha creado su proyecto más personal, y yo diría también que pasional, con las dos bodegas familiares de sus inicios, elaborando todo de forma tradicional, tanto sus vinos como sus cabas. Y desde aquí, os voy a intentar llevar a estos lugares. A ver, imaginaos, la bodega Can Sala se encuentra en el Alto Benedes, en una típica masía del siglo XIX, en lo alto de una colina, y es el lugar donde creció Dolores Sala, la cofundadora de Freyseneda. Y si nos introducimos en su zona de elaboración, nos retrotraremos en el tiempo, porque es un lugar que resume historia, y resume tradición, porque es como si estuviéramos inmersos en el mundo ancestral de la elaboración del cava. Aquí encontramos los antiguos depósitos de cemento, que se siguen utilizando actualmente, las botellas de cava puestas en punta, y que van moviendo manualmente, para que las lías se queden en el cuello de la botella, y la joya de la bodega, que es una prensa de madera, de finales del siglo XIX, que, aunque parezca mentira, es la que siguen utilizando actualmente, y con ella prensan los racimos suavemente, durante horas y horas, para elaborar sus cabas. Y de esta bodega de Can Sala, nos desplazamos a la finca La Freyseneda, donde nació la otra mitad del matrimonio fundador de Freyseneda, que es Pedro Ferrer, y que recibe el nombre de Freyseneda, por la gran cantidad de fresnos que abundan en estas tierras. Y os puedo contar que es una maravillosa finca, frente al macizo de Montserrat, con frondosos bosques entre viñedos, con almendros, tiene también olivos, con los que elabora su propio aceite. Y, a ver, cuando llegamos a la bodega, nos encontramos con una bonita construcción, que tiene una impresionante terraza, con vistas a los viñedos, y a la naturaleza que la rodea. Y si nos adentramos en el edificio, pues pasaremos por elegantes y acogedores espacios, hasta llegar a la parte subterránea, donde elaboran sus vinos. Aquí veremos antiguos fudres, o tiros de madera, tirajas de barro, depósitos y huevos de hormigón, barricas, y en estos diferentes depósitos, pues dependiendo de las características de cada añada, los vinos pasarán largas y largas temporadas. Y, una vez que nos situamos, pues más o menos en el lugar donde nacen los vinos de familia Ferrer, vamos a conocer de la mano de José María Ferrer, la elaboración de sus vinos y de sus cabas. José María, bienvenido al programa. Hola, Viri, muchas gracias. Bueno, José María, yo he querido contar muy esquemáticamente tu historia, mítica, digamos familiar, porque necesitaríamos, yo creo que varios programas para saber mucho más de ello. Pero, así resumidamente, con Vins Familia Ferrer, tú rindes realmente un homenaje a tus orígenes y a tus raíces. Digamos, con una vuelta a las elaboraciones tradicionales y a las pequeñas producciones. ¿Cómo ha sido tu evolución hasta dar el paso de fundar Vins Familiar Ferrer? Bueno, todo esto nace en el año 2018, cuando parte de mi familia, mis primos, deciden que no quieren continuar en la empresa familiar, en Freixenet, y venden su participación a una empresa alemana, una multinacional alemana muy importante, llamada Dr. Edgar, que tiene una división de vinos, que se llama Henkel, que son los que adquieren el 50% de Freixenet, y que el 50% asegurándose el control de la empresa. En ese momento es cuando mi padre decide que no quiere que todo lo que fueron las propiedades históricas de la familia, la casa, la masía, donde había nacido su madre y su padre, la finca La Freixenet, pues formaran parte de este nuevo holding multinacional Henkel Freixenet. Y es en ese momento, en 2018, cuando decidimos separarnos y crear este pequeño grupo de bodegas familiares que llamamos Vins Familia Ferrer, que está compuesta por tres bodegas. Can Sala, donde nació mi abuela y elaboramos el Tava, la Freixenet, donde nació mi abuelo y elaboramos los vinos tranquilos, y una bodega que el grupo Freixenet tenía en el priorato y que la familia Ferrer decidió recomprar a Freixenet porque encajaba perfectamente pues en esta filosofía de vinos exclusivos, de vinos ultra premiums y de gran calidad. Bueno, de hecho, la finca cuenta, creo que eran con 200 hectáreas de viñedo, pero tú únicamente elaboras, creo que con un 5% del viñedo que dispones para tus vinos y cabas. ¿Por qué esa pequeña cantidad? Bueno, porque la bodega es muy pequeñita, estamos muy limitados con los espacios, estamos elaborando en estas bodegas históricas siguiendo un poco la elaboración ancestral, la misma elaboración que se seguía hace 130 años, y tenemos limitaciones productivas, y tenemos limitaciones de vinificación, y tenemos limitaciones de espacio. Y eso nos hace que todas nuestras producciones sean muy pequeñas. Estamos empezando el proyecto, piensa que nacimos en septiembre del 2018, o sea, como quien dice, somos todavía un bebé, y aparte de las limitaciones, nuestro objetivo es ir creciendo poco a poco, siempre respetando que todos nuestros vinos tengan esta personalidad, exclusividad, calidad. O sea, estamos más interesados en crecer en calidad o asegurarnos la calidad de nuestros elaborados que no en crecer en volumen, que poco a poco iremos haciendo. Ah, muy bien. Además, recuerdo que parte de tus viñedos, bueno, como hemos comentado, son ecológicos, pero tú también llevas a cabo viticultura regenerativa. Cuéntanos en qué consiste esa viticultura regenerativa. Bueno, la viticultura regenerativa yo creo que es una necesidad, y va a ser cada vez más una necesidad, por el tema del cambio climático. Lo que nos asegura, bueno, básicamente los elementos básicos de la agricultura, viticultura regenerativa, es mantener la capa verde, natural, que puede ser natural o puede ser con sembrado, y de esta manera conservas más la humedad en la tierra y conservas mejor el poco agua que lamentablemente nos está cayendo durante los últimos años, y luego también ayudas a absorber el CO2 de la atmósfera, con lo cual también estás haciendo, pues regenerando el aire. Y luego, aparte de eso, pues ayudas a regenerar la tierra, porque en la capa natural hay mucha más biodiversidad, hay mucho animalito, que son los que aportan nutrientes a la tierra, y también intentas trabajar pues con abono orgánico, en vez de con abono fitosanitario o químico. A ver, tú elaboras dos cabas, y los dos tienen además la categoría de cava de paraje calificado, que es digamos que la más alta calificación en un cava. Me gustaría que nos contases qué requisitos tiene que cumplir un cava para tener esa alta calificación. Bueno, pues mira, es muy sencillo. Piensa que el cava de paraje sería la máxima calificación del cava. Tendríamos cuatro niveles de cava, y voy a hacer un resumen muy básico, empezando por la crianza. El cava estándar sería nueve meses de crianza, como mínimo. El cava reserva, que sería el segundo nivel, serían 18 meses de crianza. Cava gran reserva serían 30 meses de crianza, y para el cava de paraje se nos están pidiendo un mínimo de 36 meses de crianza, tres años. Pero no solo esto. Además, el cava de paraje, como su nombre indica, pues proviene de un paraje calificado, un pago, que son esas viñas que el Consejo Regulador considera que tienen una calidad excepcional por las características edáficas del viñedo. Puede ser por el tipo de suelo, puede ser por la orografía, puede ser por la antigüedad del viñedo, que tiene que tener una antigüedad mínima de 10 años, puede ser por la especial microplimatología de ese viñedo. Todo esto junto hace que la uva que obtenemos de estas viñas sea de excepcional calidad. Y entonces es cuando el Consejo Regulador pues aprueba y certifica ese viñedo como paraje cualificado. Y luego, además de esto, pues hay muchísimas más normas de calidad, como por ejemplo la distancia que tiene que haber entre el viñedo y la prensa, para que el transporte sea rápido, la viña tiene que ser propiedad de la bodega, una vez prensado tienes que tener el vino base durante seis meses en crianza, antes de embotellar. Bueno, una serie de normas cualitativas que hacen que, bueno, de hecho, es tan difícil elaborar un cava de paraje, son tantos los requisitos que se nos piden, que de 235 elaboradores de cava, en este momento solo somos seis bodegas con el certificado o con la calificación para elaborar cava de paraje. O sea, eso ya te demuestra lo exclusivo que son nuestros cabas. Y además, tus cabas, recuerdo que tienen también la etiqueta de elaboración integral, que es un sello específico de calidad. A mí me gustaría que, además que encima, pues hay muy poquitas bodegas que tienen ese sello. ¿Qué implica ese sello de elaboración integral? Mira, Viri, como tú dices, son muy pocas las bodegas que tienen este sello, solo 14 bodegas llevamos el sello de elaboradores integrales y eso significa que todo el proceso de elaboración del cava se va a realizar en nuestras instalaciones, en nuestra bodega. O sea, no vamos a comprar vino base, todo el prensado se realiza en la bodega, todo el embotellado, bueno, básicamente todo el proceso, que parece una cosa bastante lógica. Pues no es tan lógico, pues fue bastante mi sorpresa, porque es que es un sello que se aprobó el año pasado, con lo cual es muy nuevo. Y de los 235 elaboradores que te comentaba antes, solo 14 bodegas cumplimos con los criterios de elaboradores integrales. O sea, que el 100% de la producción se realice en nuestras propias instalaciones. Pues, José María, pues ahora vamos a conocer el cava que tenemos en el programa, que es Can Sala Pins Familia Ferrer del 2008. Un Brut Nature, que si no recuerdo mal, representa un homenaje a tu familia, bueno, y al primer cava que elaboraron. Háblanos de su elaboración ancestral y, bueno, y además doy fe de ello por esa, bueno, esa prensa de madera del siglo XIX con la que sigues prensando. Háblanos de este cava y de esa elaboración tan tradicional. Mira, lo primero que tenemos que mencionar de este cava es que antes hemos comentado que el cava de paraje exige una crianza mínima de tres años, 36 meses, pero nuestra filosofía es hacer cava un poco al viejo estilo, tal como se hacían hace más de 130 años y lo que vamos a hacer es llevar esta capacidad de envejecimiento de los cava a la máxima expresión. En este sentido, filosóficamente nos parecemos más a estos champanes de larguísima crianza, pues esto es un poquito lo que estamos intentando hacer con nuestros cava, ¿no? Llevar al máximo la capacidad de envejecimiento del cava y con CanSala, que sería nuestro producto premium, vamos a tener una crianza mínima de diez años. Esto nos lo hemos establecido por filosofía, como principio básico de la bodega, es que queremos empezar a comercializar nuestros cabas después de 120 meses de crianza. En esta botella que tenemos delante, que es el actual CanSala que está en estos momentos en el mercado, estamos hablando de un 2008 con lo cual esta crianza se va a alargar hasta 14 meses. Estamos hablando a 14 meses, perdón, a 14 años. Estamos hablando de unas crianzas larguísimas y hemos descubierto que tenemos esta capacidad de larga crianza pues por varios motivos. En primer lugar, por la calidad de la uva con la que elaboramos nuestros parras. La uva proviene de estos parajes cualificados son uvas de muchísima calidad por el tipo de suelo que tiene, por la climatología y además porque el rendimiento que se exige para la parcela de paraje es bastante inferior, es un 30% inferior al rendimiento que se puede obtener con una viña, con cualquier otra viña. De esta manera conseguimos uvas de especial calidad para elaborar nuestros cabas. En segundo lugar, porque hemos descubierto que aparte de la calidad de la uva que es fundamental, hemos descubierto que elaborando como se elaboraba hace 130 años vamos a conseguir estos cabas que tienen esta capacidad de envejecimiento. La prensa, como tú decías, es una prensa del siglo XIX, es una prensa que tiene más de 130 años y es una prensa de madera vertical que va a tener o que va a tener una presión o va a aplicar una presión muy suave sobre las uvas. Con lo cual, vamos a obtener un bajo rendimiento, vamos a obtener solo el 50% del mosto y vamos a obtener lo que se llama el mosto flor de máxima calidad porque es muy bajo el rendimiento, presión muy suave y el funcionamiento de la prensa es como si fuera una prensa neumática, son las prensas más modernas para obtener vinos de calidad porque como tenemos esta presión tan suave las uvas entre sí se acolchan para impedir que se rompan las pepitas o que se prensen las pieles o que se prensen las ramos. De esta manera, mosto flor evitando todos los gustos herbáceos de las partes vegetales del grano. En segundo lugar, vamos a evitar la utilización de filtros y vamos a evitar la utilización de bombas para mover los mostos y el vino. Todos los movimientos del vino serán por gravedad, todo el desfangado y limpieza de los mostos va a ser por sedimentación, no vamos a filtrar, de esta manera protegemos al máximo la integridad de los mostos. Y luego, por último, es que vamos a gestionar la oxidación del mosto. Vamos a hacer una oxidación prefermentativa, de esta manera lo que vamos a hacer es eliminar las partes más oxidativas del cava o del vino y eso nos va a dar una larga capacidad de envejecimiento. Y todas estas maneras de hacer a la antigua descubrimos que nos dan cavas con gran capacidad de crianza. Y si quieres, ya sigo con la crianza porque ya haya cogido carrerilla. Pues coge y explícanoslo todo ya. La crianza la vamos a realizar con tapón de corcho siguiendo la tradición de hace 100 años, tapón de corcho natural y el tapón de corcho natural también es muy importante para la calidad de estos cavas porque es poroso, nos va a dar una micro oxidación y esta micro oxidación cuando se produce durante 10, 12 o 14 años va a tener un efecto muy importante organolépticamente en el producto. Nos van a dar muchas notas de tostados, nos va a dar muchas notas de pan tostados, de frutos secos y la autólisis que también es muy importante en estos cavas de larga crianza. Notas de bollería, brioche, mantequillas, una, bueno, lo que se llama notas de pastelería muy marcadas con una burbuja muy integrada y muy suave. Desde luego son una maravilla y doy fe de ello. Pues ahora vamos a hablar de los vinos y comenzamos por el vino blanco Camí de Sagraments o Camino de Sacramentos elaborado únicamente con la variedad Sarelo y creo que tiene crianza sobre sus líneas en ánfora de barro. Ahora si no, nos lo dices tú, José María. Háblanos de este vino y cuéntanos el porqué de este nombre de Camino de Sacramentos. Bueno, el Camino de Sacramentos o Camí de Sagraments también se conoce como Camí de los vivos y los muertos y este camino lo encontramos mirando los mapas históricos de la finca de la propiedad vimos que al lado cerca, bueno, por la viña de Charelo, por la viña que utilizamos para este, las uvas que utilizamos para este vino, pasaba en esos mapas históricos lo que se llamaba esto, Camí de Sagraments. Entonces pensamos qué debe ser, por qué, de dónde viene el nombre, cuál es el origen de este nombre, investigamos y descubrimos que el Camino de Sacramentos eran los caminos que utilizaban los párrocos en la antigüedad, hace 100, 200 años, para ir por las masías o por las casas de campo administrando los sacramentos. Por eso también se conoce como Camino de Vivos o Muertos por bautismos y extremo opciones. Entonces, bueno, nos gustó el nombre, pasa por la viña y dijimos que era un nombre bonito, y entonces siguiendo la inspiración así un poco espiritual de los sacramentos, pues nos inspiramos en la divina comedia de Dante para la imagen del producto, para el etiquetado del producto y la etiqueta es una ilustración de un artista francés del siglo XVIII que se llamaba Gustave Doré que ilustró la divina comedia de Dante. Con lo cual, bueno, esta botella, el charelo, es parte de lo que llamamos la trilogía monovarietal, son tres monovarietales, un charelo, un macabeo y un pinot noir y las tres botellas de la colección, de la trilogía, llevan diferentes etiquetas, diferentes ilustraciones de Gustave Doré, de la divina comedia. En cuanto al vino, pues como tú mencionabas, Viri es un charelo, 100%, viña vieja de unos 35 años y lo que vamos a hacer con este vino es fermentación en el acero inoxidable, pero posteriormente vamos a hacer crianza, 12 meses de crianza, en ánforas de barro, ánforas de 200, tenemos ánforas de 200 litros y ánforas de 500 litros, luego haremos el cupaje y vamos a hacer esa crianza sobre lías, vamos a introducir todas las lías después de la fermentación y vamos a ir realizando pues el batonage para que todas las lías estén en contacto con el vino y nos aporten textura y nos den volumen y cuerpo en boca a este maravilloso charelo. Pues ya por último tenemos otro vino que es el Josep Ferrer, elaborado con garnacha tinta y que va en esa viña que entiendo que por el nombre está claro que rindo un homenaje a tu padre y según me comentaste además este vino refleja su carácter, digamos. ¿Qué nos puedes contar de este homenaje a tu padre? Pues sí, Josep Ferrer, como indica el nombre, es un homenaje a mi padre que al final ha sido pues el alma de todo este proyecto y anteriormente de Freixenet y le queríamos hacer un homenaje, queríamos hacer un vino que representara un poco su carácter, su personalidad y eso nos llevó pues a pensar ¿cómo es el señor Ferrer? ¿cómo es Josep Ferrer? Pues Josep Ferrer es una persona muy inteligente, ha sido un gran empresario, una persona muy reflexiva, muy compleja, una persona que habla poco y observa mucho, que se fija mucho en los detalles y que cuando habla acierta en el 99,9% de las veces y eso es lo que buscamos en este vino, ¿no? un vino para reflexionar, un vino complejo, un vino que tuviera muchísimos matices y que fuera un vino para pensarlo, beberlo, disfrutarlo y pensarlo. Y buscamos un vino pues que fuera complejo en su vinificación que ahora te voy a explicar, pero primero decirte que el cupaje como tú mencionabas es 50% Cabernet Sauvignon, 50% Garnacha, Cabernet Sauvignon es un Cabernet Sauvignon de viña muy vieja, 50 años, que es una viña que plantó él mismo, mi padre plantó esta viña hace 50 años y nos da un fruto maravilloso, pero sí que es cierto que en Cataluña, por las características climatológicas con el Cabernet Sauvignon, tenemos unas piracinas muy marcadas, las piracinas son estos gustos muy tradicionales en los Cabernet Sauvignon de todo el mundo, tanto en Burdeos como en Napa como en Cunaburra en Australia, están muy presentes que son estos gustos de pimiento verde, estos gustos de eucaliptos, mentolados, gustos herbáceos que están muy presentes en el Cabernet Sauvignon. Para evitar un poco estos gustos tan marcados, nos inspiramos en un vino italiano, el Amarone, que lo que hacen es pacificar la uva y vinifican con pasas. Entonces, esto, dijimos, es una buena idea para evitar esas piracinas tan marcadas, para conseguir un Cabernet Sauvignon con mucho volumen, con una fruta muy presente, con una fruta muy poderosa. Y lo que haremos es que vamos a pacificar el 50% de la uva y luego la vamos a mezclar con el 50% de uva fresca. O sea, el 50% del Cabernet Sauvignon está pacificado, el 50% del Cabernet Sauvignon es fresca. Por el otro lado, con la garnacha, el otro 50% del cupaje, buscamos una garnacha superprimaria, una garnacha muy aromática, una garnacha con muchísima fruta, muy fresca, y para eso vamos a hacer una vinificación a muy baja temperatura y que sería como una semimaceración carbónica. No podemos decir que sea maceración carbónica porque despalillamos y porque solo es un porcentaje de los granos los que van a entrar enteros en el depósito, pero sí que vamos a conseguir mucha fruta y un vino muy fresco. Luego mezclaremos y 50% Cabernet, 50% garnacha y llevaremos el vino a crianza. Y en la crianza vamos a hacer una crianza muy, muy, muy larga. Vamos a estar durante entre 4 y 5 años en madera. Es una madera que no es de una barrica pequeña, una barrica tradicional de Rioja o Burdeos, sino que es la típica bota o fudre o barrica grande que se utilizaba en las masías catalanas. La capacidad son 1.200 litros y al tener un ratio superior de vino contra madera y al ser un roble no tostado, no vamos a utilizar el tostado para nuestra madera, nos da una capacidad de envejecimiento de 4 o 5 años tan largo y con la potencia y lo poderoso que es el vino pues aguanta perfectamente esta crianza y tenemos un vino que es un 2015, un vino con 7 o 8 años de antigüedad pero que todavía tiene muchísima fruta, es muy vivo, tiene mucha, bueno, unos taninos muy suaves y son vinos que tienen una capacidad de envejecimiento enorme. Posiblemente podrá aguantar 5, 10 o incluso 15 años más en la botella. Pues fantásticos vinos, se nos está terminando el tiempo, José María, pero antes de armonizar tus vinos y los cabas con música, me gustaría que nos contases qué experiencias o qué vivencias de no turismo podemos disfrutar en ese maravilloso entorno de la Freysenera y de Cansala. Hombre, pues nosotros estamos muy especializados en no turismo, nos encanta recibir invitados, sí que es cierto que todas las visitas, como somos una bodega muy pequeñita, muy exclusiva, todas las visitas, las vamos a realizar la enóloga o yo mismo personalmente y tienen que ser by appointment, pues ya se tiene que concertar la visita con antelación y luego una vez en la bodega pues podemos visitar las dos bodegas, podemos hacer cata de cabas y de vinos, normalmente normalmente tenemos, mi mujer es chef y tenía restaurantes en Barcelona y muy buen chef la tengo secuestrada y solo he podido comprobar en la bodega y normalmente pues nos gusta mucho hacer diferentes catas maridando con diferentes tapas gastronómicas que prepara Susana, mi mujer y entonces bueno pues podemos hacer la experiencia de gastronómica y vinícola y podemos maridar los diferentes vinos y luego aparte de esto pues en la finca como es una finca muy grande 200 hectáreas pues tenemos diferentes actividades desde bicicletas a bugis excursiones dentro de la finca dependiendo de la temporada pues podemos invitar a nuestros invitados a coger uva o a hacemos cursos de poda bueno, muchísimas actividades para el disfrute de las personas pues genial de verdad que es un pequeño paraíso donde disfrutar del vino totalmente de acuerdo pues ahora sí que nos tenemos que despedir José María te toca armonizar tus vinos y cabas con música dinos la música que has elegido y el porqué bueno, he elegido una música que para mí tiene mucho significado porque yo viví unos años en Australia estaba responsable de las bodegas del grupo Freixenet en Australia y durante los viajes en Australia que fue una época muy bonita fue bueno fue en el 2014 que fui para allá durante los primeros viajes a Australia íbamos toda la familia porque nos trasladamos toda la familia a vivir a Australia fue una experiencia fabulosa a nivel familiar y a nivel de experiencia y y esta música que he elegido es la música de una serie que es la que veíamos en los aviones cuando íbamos a Australia y que la veíamos toda la familia juntas cada uno en su asiento pero la veíamos todos juntos y representa mucho a nivel de unidad familiar y es una música que a mí me gusta mucho es una canción de la serie Big Little Lies protagonizada por Nicole Kidman si me preguntas el nombre del artista es complicado porque es un artista japonés se llama algo así es americano pero de origen japonés se llama algo así como es una música fantástica pues perfecto con la armonía de los Vins familia Ferrer y la música nos despedimos José María muchas gracias por participar en el programa y enhorabuena de verdad por tu romántica apuesta por volver a tus orígenes a tu tierra y sobre todo por esa excelencia que buscas a través de elaboraciones tradicionales de verdad que ha sido un placer contar contigo y charlar aquí un ratito contigo y aquí tienes tu casa para cuando quieras volver muchísimas gracias Viri un placer pues nos despedimos os esperamos el próximo jueves que seguiremos descubriendo historias conociendo paisajes y aprendiendo de vinos que seáis felices y buena semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!